Vendo el inventario de recuerdos Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llevo la voz pequeña y menuda, la noche te sueñas a burlar Te intento adaptar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia, mi alma desperta a buscar En un viaje que nunca volverá Llorando como un día de lluvia, mi alma desperta a buscar